Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es este 10 Akumonomi que debilita a otra. No sé si el título al final será ese, quería poner un título que sea atractivo, o 10 Akumonomi que hacen counter a otras, o 10 debilidades de Akumonomi, pero bueno, así se queda el título de momento. Y en efecto os traigo al menos 10 relaciones entre Akumonomi en las que una es más poderosa que otra por algún tipo de razón, no todas son 100% científicamente comprobadas por científicos de la NASA. Algunas me las he inventado yo porque creo que tienen lógica y os invito a dejar en comentarios si creéis que es así. Y aparte a dejar vosotros mismos otras Akumonomi que debilitarían a otras teóricamente y que veáis interesantes para que las traiga en el próximo vídeo. Así que, comencemos. Y comenzaríamos con la relación entre la Oto-Otonomi, la fruta paramecia de Scratchman Apu, y la Nagi-Naginomi, la Akumonomi de corazón, don Quixote y Rosinante. Como ya sabemos, por un lado la fruta de Scratchman Apu es la fruta del sonido y permite a su consumidor, en este caso Apu, pues convertir partes de su cuerpo como si fueran instrumentos musicales con los que pueda atacar. La condición es que el objetivo de Scratchman Apu escuche el sonido que está emitiendo este con sus instrumentos, vamos, con su cuerpo, para poder dañarlo. Ya le hemos visto utilizar cortes, explosiones a distancia y todo tipo de cosas con el sonido para atacar a sus enemigos. Si quieres saber más de esta fruta, pues bueno, tengo el vídeo hace poco de curiosidades de los Supernovas por si te interesa verlo. Te lo dejaré ahí arriba en la tarjeta. Pero tenemos el counter, que sería la Nagi-Naginomi de corazón, que lo que hace es convertir a su consumidor en un hombre silencio, entre comillas, que puede crear zonas de sonido, bueno, al revés, ¿no? Zonas de silencio en las que no haya ningún tipo de sonido. Por lo que corazón lo tendría más que fácil para crear zonas de silencio en las que no llegue el sonido de Scratchman Apu anulando completamente sus poderes. No creo que esto sea algo confirmado por la serie, pero bueno, creo que es bastante obvio que podría ser así. Si corazón crea una zona de silencio alrededor de él y el sonido no llegase a entrar en esa zona ni emitiese sonidos de esa zona, pues tampoco se vería afectado por lo que haga Apu. O al revés, crea una zona de silencio encima de Apu para que éste no sea para nada peligroso. Así que sería un counter perfecto. Luego tenemos la relación entre la Yomi-Yomi-Nomi, la Komo-No-Mi de Brook y la Soru-Sono-No-Mi, la Komo-No-Mi de Big Mom. No sé cuántas veces voy a decir a Komo-No-Mi en este vídeo, pero bueno, serán como 200, ¿vale? La fruta, la fruta no la Komo-No-Mi, la fruta de Brook ya sabemos lo que le permite hacer. Una paramecia muy muy rara que le permitió revivir tan solo una vez. Lo que pasa es que Brook, cuando su alma encontró su cuerpo, pues ya estaba un poco delgado, ¿no? Y precisamente es importante el concepto del alma de Brook reencontrando su cuerpo con la Soru-Sono-No-Mi, la Komo-No-Mi de las almas, la que tiene Big Mom. Parecida a la Soru-Sono-No-Mi de Big Mom, en muchos sentidos, a la Kage-Kage-No-Mi de Gekomoria, que más tarde veremos en el vídeo, por cierto. En este caso, la Komo-No-Mi de Big Mom le permite manipular el alma de las personas, siendo una Komo-No-Mi totalmente terrorífica, que tiene una manera muy extraña de acabar con la vida de la gente, utilizando sus habilidades, pudiendo sacar el alma de los enemigos a los que se enfrenta. Además de poder incluso crear homies y otro tipo de ataques que le hacen una Komo-No-Mi, pues impresionante, la verdad. Sin embargo, como vimos en el arco de Hulk-Kage, la Komo-No-Mi de Brook, que también está relacionada con el alma y no solo con hacerle revivir, tiene algún tipo de ventaja sobre la Komo-No-Mi de Big Mom, ya que Brook es capaz de utilizar la energía de esas almas, de los Komo-No-Mi de Big Mom, por ejemplo, para potenciar su propia alma y volverse más poderoso. Esto lo vemos en una escena que está guapísima, que se ve genial y que nunca vamos a olvidar. Al igual que tampoco vamos a olvidar, obviamente, una de las relaciones entre Komo-No-Mi más obvias y que, vamos, quedaron muy muy claras al principio de la serie. Bueno, al principio, a los 200 episodios. La Gorgoro-No-Mi de Nell, una logia que le permite crear rayos, manipular rayos, convertirse en rayos, todo lo que quieras con electricidad, vamos. Y la fruta de Luffy. Ya sabemos que la fruta de Luffy le permitió convertirse en goma para siempre, a no ser que Kuru-Kage le toque, anulando los poderes de Luffy. Una cosa bastante interesante, si lo pensamos. Pero es sabido por todos y ya lo comenté en otro vídeo de debilidades de Komo-No-Mi, el cual os invito a ver, porque ahí hablo también de debilidades en general, no tan solo de debilidades entre Komo-No-Mi que tienen ventaja sobre otras, que la electricidad de Nell no hacía nada al cuerpo de goma de Luffy. Aún así, hay que decir unas cuantas cosas, y es que claro, la electricidad también produce calor, y Nell de alguna manera también tenía forma de hacerle daño a Luffy. Ya sabemos que utilizó también tridentes de oro, armas de oro y todo eso caliente que pueden haber herido a Luffy. No era completamente inútil la fruta de Nell contra la fruta de Luffy, pero la electricidad en concreto no podía hacer nada a la goma, sin importar la cantidad de voltios, amperios o lo que sea que utilizase contra el cuerpo de Luffy. Luego pasaríamos a otra Komo-No-Mi que yo he pensado que podría tener sentido esta ventaja, vamos, y es la Sabi Sabi no Mi de Su, el capitán de la marina que se enfrentó a Zoro en el final del arco de Nieslubi, que vamos, que se ha hecho famosísimo tan solo por hablar de su Komo-No-Mi. Yo creo que nunca nadie había hablado de este personaje y solo hablamos de su fruta. Si no la tuviese Su y la tuviese otro personaje, pues hubiese dado igual. Pero bien, esta Komo-No-Mi para Mecia, la Sabi Sabi no Mi, permite a Su oxidar todo lo que toca. Hemos visto que lo intentó con Zoro, que también le oxidó una katana haciéndole perder esa katana para siempre, vamos, la destrozó, y sí que hemos visto que cuando lo utiliza contra cosas inorgánicas, tarda mucho menos en hacer efecto su poder, oxidando katanas por ejemplo al contacto. Sin embargo, cuando iba a oxidar a Zoro tardó un poco más, aunque esto no sé si era por darle dramatismo o que tarda más en oxidar a personas. El caso es que creo yo que podría ser efectiva contra la Buki Buki no Mi, la Komo-No-Mi de Baby Five, que le permite convertir su cuerpo en armas, o la Supa Supa No Mi de Mister Uno. Si lo pensamos, estas dos paramecias permiten a Baby Five y a Mister Uno convertir su cuerpo en armas, ya sean cuchillas, filos de acero, cañones, armas de todo tipo, pero al fin y al cabo se convierten en materiales y dejan de ser algo orgánico, por así decirlo, ¿no? Aunque esto más bien es una teoría mía. El caso es que pienso que si te conviertes una espada gigante como Baby Five en un cañón o lo que sea, o en el caso de Mister Uno en cuchillas de acero, pienso yo que de alguna forma este usuario tendría más fácil oxidarte, y que en ese momento pasarías de ser un ser vivo a ser un objeto inanimado, creo, al menos por ser de acero, o pasas a ser de acero pero vivo, no sé, es muy raro. Pero ya entendéis las relaciones, que si te conviertes en metal, Shu tiene más fácil oxidarte, o al menos eso pienso. Y también pienso que no lo vamos a ver nunca en la serie, pero bueno, ¿a qué está curioso? Pues déjate un like. Vamos con la siguiente relación que tampoco tiene alguna relación directa completamente contrastada, y es la Yami-Yami-No-Mi y la Kage-Kage-No-Mi contra la Pika-Pika-No-Mi de Kizaru. En este caso, la Kage-Kage-No-Mi de Kizaru se dice que podría tener ventaja sobre la Yami-Yami-No-Mi de Marshall D. Teach, es decir, Kurohige, o sobre la Kage-Kage-No-Mi de Gekomoria, la Kage-Kage-No-Mi de las sombras. A ver, esto ya se dice siempre que es una teoría que, bueno, la luz podría tener algo de ventaja sobre las sombras de la Kage-Kage-No-Mi de Gekomoria, o sobre la oscuridad directamente de Kurohige, pero todavía no hay nada confirmado, quién sabe si puede ser al revés, si Kurohige puede absorber todo y acaba absorbiendo hasta la luz de la Pika-Pika-No-Mi de Kizaru. Lo que sí es que se dice es que es una teoría de que podrían llegar a pelear, que podríamos llegar a ver una interacción entre estas Akumo-No-Mi, la cual sería muy interesante, y que podríamos ver cuál es counter de otra. Yo lo menciono aquí, pienso que quizás la de Kizaru, al hacer tanta luz, no cree ni sombras, o quién sabe si se crean más sombras, pudiendo en lugar de debilitar, fortalecer a la Kage-Kage-No-Mi o a la Yami-Yami-No-Mi, quién sabe, pero pienso que estas tres frutas podrían tener una relación interesante, y que me muero por verlo en la serie. Ojalá Oda desarrolle algo de este tipo y nos saque de dudas. Y ahora vamos con otra invención mía, la cual es la Bane-Bane-No-Mi, Akumo-No-Mi de Bellamy, con la Mochi-Mochi-No-Mi, la paramecia especial de Katakristo, o Katakuri si no eres suscriptor. Así que si te suscribes, pues puedes decir que es Katakristo. Esto también me lo he inventado yo, ¿vale? Pero pienso que si Katakuri utiliza los poderes de la Mochi-Mochi-No-Mi, una fruta paramecia especial que utiliza el Mochi, permitiéndole a Katakuri ser casi como una logia, convirtiéndose en Mochi, generándolo, manipulándolo, pues ya hemos visto que con su despertar puede manipular todo el entorno y transformar todo el entorno en Mochi. Y pienso que si todo está hecho de Mochi, como Luffy vio en su pelea contra él, Bellamy con su Mane-Bane-No-Mi, pudiendo convertir sus extremidades en muelles, de momento no hemos visto transformar su cabeza en muelle, eso es verdad, sería gracioso, pero Bellamy tendría muy complicado utilizar sus ataques de ir por ahí rebotando y tal, porque vamos, se quedaría pegado a las paredes de Mochi, o a todo el entorno de Mochi que Katakuri habría formado. Así que en mi opinión, Katakuri tendría ventaja, utilizando sus poderes de la Mochi-Mochi-No-Mi, sobre Bellamy con su Mane-Bane-No-Mi, la fruta de los muelles, que en algunos sentidos tiene bastante parecido a la fruta de Luffy. Y ahora vamos con otra ventaja o relación un poco rara que quería incluir en el vídeo, que también es invención mía, que creo que os va a hacer gracia, y es la Mero Mero-No-Mi de Boa Hancock y la Isi Isi-No-Mi de Pika. Creo que ya sabéis por dónde voy, y es que si la Mero Mero-No-Mi te permite transformar a la gente en piedra, debido a sus pensamientos lujuriosos que sientan por Boa Hancock, y ese tipo de pensamientos algo extraños y normales, ¿qué pasaría si Boa Hancock entonces transforma en piedra a Pika, que ya puede transformarse en piedra? ¿Me entendéis? ¿Sería que si Boa Hancock transforma en piedra el cuerpo de Pika, Pika ya no puede transformarse en piedra como él lo hace, porque es otro tipo de piedra y es debido a la fruta a Mero Mero? ¿O será que Pika entonces le transforma en piedra y se queda como si nada, o directamente los poderes no tienen efecto sobre él? Sería una relación muy graciosa entre la Mero-No-Mi, que vamos, no creo que veamos, pero te da a pensar, ¿eh? Boa Hancock lo convierte en piedra, el otro dice, vale, soy de piedra, me muevo igual, puedo manipular la piedra, puedo convertirme en ella, aunque es para Messi hay que recordarlo, o no sé si esa piedra sería distinta a la que Pika hace, porque es un conjuro entre comillas de la Mero-Mero-No-Mi, sería una relación muy rara, pero bueno, cosas de piedras, cosas de rocas, creo que es una relación bastante graciosa, queda que pensar, ¿eh? Y pasaríamos a otra ventaja de Akumo-No-Mi, o Akumo-No-Mi que debilita a otra, que sería la Ope-Ope-No-Mi de Lo, y la Barabara-No-Mi de Baggy. En este caso yo lo considero casi un empate, porque claro, hay que pensar lo que hace cada fruta por separado. La Ope-Ope-No-Mi, vale, crea campos, bueno, rooms, en las que Lo puede hacer lo que quiera, ya le hemos visto desmembrar a gente, separar sus cuerpos, separar partes de sus cuerpos, y él lo hace a voluntad. Dentro de la room, Lo puede hacer con cualquier usuario, bueno, enemigo, lo que quiera. Pero por otra parte tenemos a Baggy, que él a voluntad puede separar, desmembrarse, hacer lo que quiera con las partes de su cuerpo. Entonces yo pienso que esta relación no tendría ventaja a Lo, bueno, durante la room sí, pero quiero decir, si Lo durante la room separa a Baggy, Baggy cuando ya no esté en la room, va a poder juntarse de nuevo las partes del cuerpo, gracias a la Vara-Vara-No-Mi, es decir, le va a dar igual que Lo le haya separado previamente. Y durante la room, pues imagino que si Baggy se separa, pues Lo ya tiene el trabajo hecho, o puede volver a juntarlo, lo que sea, pero pienso que la fruta de Lo no tendría ventaja sobre la Vara-Vara, porque Baggy cuando quiera podría volver a juntarse, siempre y cuando Lo no utiliza una habilidad especial de su fruta, que ya conocemos, que tiene otro tipo de habilidades para separar sí o sí, como por ejemplo contra Treble, y ese tipo de cosas. Pero bueno, una relación que también te hay que pensar. Lo que no hay que pensar mucho es con la fruta Buku-Buku-No-Mi, una Akuma-No-Mi que seguro que no reconocéis mucho, porque es muy poco conocida, consumida por Charlotte Mondeor, y la Mera-Mera-No-Mi de Ish o Sabo. Pues bien, la fruta de Mondeor, de Buku-Buku, pues suena como Buk, suena libro, es decir, sí, ya hemos visto que este personaje utilizaba con su Akuma-No-Mi poderes de libros, incluso utilizaba libros para ir por ahí volando, y claro, una Akuma-No-Mi de libros, o como por ejemplo la Logia del Papel, que también podría haberlo incluido en el vídeo, pero ya lo he mencionado varias veces, pues imaginaos, la Logia del Papel, o la de este señor con los libros contra una Akuma-No-Mi de fuego. La Mera-Mera-No-Mi, que encima es Logia, que encima es poderosísima, pues no hay mucho más que comentar, ¿no? Fuego versus libros. ¿Quién gana? Y por último quiero cerrar con dos Akuma-No-Mi que me encantan, de dos personajes que también me encantan, y es la Fugua-Fugua-No-Mi de Shiki, el león dorado, hay que decirlo así, hay que llenarse la boca, hay que decir el epíteto, el león dorado, y la Hiki-Hiki-No-Mi de Eustace Keith. Lo he dicho, dos personajes que me encantan, dos frutas que me encantan, la Fugua-Fugua-No-Mi es una paramecia que permite a Shiki alterar la gravedad de los objetos que toca, pudiendo manipular ahí, pues, lo que es el peso de cada cosa, por así decirlo, permitiéndole incluso levitar al utilizar unas espadas clavadas en sus extremidades bajas, en las piernas, no sé por qué me he liado tanto para decirlo, ¿vale? Mientras que la Hiki-Hiki-No-Mi de Eustace Keith le permite, pues ya sabéis, manipular los campos magnéticos, básicamente le da los poderes de magneto, de poder atraer y repeler los metales, y claro, yo siempre he pensado que, bueno, si Eustace Keith en concreto ve a Shiki, no al poder de la Fugua-Fugua-No-Mi, pero en concreto ve a Shiki por ahí volando con las espadas, le puedo decir, venga, ven aquí, le atrae las espadas y contrarrestaría la levitación de Shiki el león dorado, en este caso porque tiene unas espadas clavadas en las piernas, no por su fruta, pero bueno, en ese caso sí que le haría counter, sí que le debilitaría, y bueno, cosas que a mí se me vienen a la mente, no preguntéis por qué, pero bueno, pienso que es una relación divertida, al igual que las otras que hemos visto en el vídeo, y pienso que si te ha gustado el vídeo, me ayudarías muchísimo dejando un buen like y suscribiéndote para ver lo que se viene al canal dentro de poco, como os he dicho antes, he dejado en la tarjeta pues otro vídeo de debilidades de Akomo no Mi, por si queréis seguir con este tema, pues os va a parecer muy interesante, es un vídeo con muchas visitas, que se ve que le gustó a mucha gente, lo cual me alegra mucho, ojalá este también os haya gustado a todos, y nada, que podáis apoyar mi contenido, haciendo miembros del canal, dejando un buen like en el vídeo, que ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende, comentando abajo otras relaciones entre Akomo no Mi, de las que queréis que hable en un futuro, y nada, también suscribiéndote para unirte a mi tripulación, a la derecha te dejo otro vídeo que te puede parecer interesante, además de dejarte por aquí a la izquierda el botón, para que directamente te unas a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas,